En las vastas y profundas, hay criaturas tan inmensas que al encontrarlas, te dejan sin aliento, sin que puedas comprender realmente qué estás viendo. Estas gigantescas formas que surgen del abismo pueden parecer irreales, como si pertenecieran a otro mundo. Imagina estar en medio del océano y notar una sombra colosal bajo el agua, una masa que se mueve lenta y silenciosamente, pero cuyo tamaño es tan descomunal que hace que te sientas insignificante, masas indefinibles que se desplazan por las aguas, con formas imposibles de reconocer a simple vista. ¿Es un pez? ¿Un calamar? ¿Una criatura desconocida para la ciencia? El misterio y el miedo se entrelazan cuando te das cuenta de que en el vasto océano existen gigantes de los que no sabemos casi nada. Enfrentarte a uno de estos colosos marinos es un recordatorio de que el océano guarda secretos antiguos, donde las criaturas más grandes y misteriosas aún se esconden, esperando ser descubiertas, o tal vez, mejor dejadas en el olvido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El fondo del mar es uno de los lugares más misteriosos y aterradores del planeta. A medida que descendemos a las profundidades, nos adentramos en un mundo oscuro y desconocido, lleno de criaturas que parecen salidas de una pesadilla. Los animales que habitan estas profundidades se han adaptado a condiciones extremas de presión y oscuridad, dándoles formas y comportamientos que desafían lo que conocemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!